perros entrenados y preparados para pues algunas desgracias, digámoslo así. Pasamos a perros agresivos que se hicieron así por ser abandonados. Ayer le platicamos el caso de los cachorros que dejan ahí en la zona del desierto de los leones y Santa Rosa, en Sochiac, ponen en peligro tanto a las especies endémicas de la zona como a los pacientes. Vea nada más. Digamos, la parte media-baja, que es aquí donde estamos, es donde los sueltan y los perros se van hacia los puntos altos donde vamos a ir ahorita. Pero por lo regular andan en todos lados. Estamos hablando de unas 5.000, 6.000 hectáreas. Y lo preocupante es que si nosotros logramos contener aquí la parte alta, no hay contención. Pueden entrarnos por el Estado de México, pueden entrarnos por la Magdalena Contreras. Entonces, es un área bastante grande, el desierto de los leones y tenemos esa problemática. La dimensión del bosque pues obviamente es idónea para que los perros se sigan desarrollando y proliferando. Estas cámaras las vamos a colocar aquí para monitorear, donde tenemos más avistamiento en donde se han reportado más perros ferales es en esta zona. Dejamos la cama a la trampa, la programamos a fotografía, nos llevamos la coordenada en el GPS para que no se nos pierda y en un futuro la pongamos, venir a recoger sin problema. Y aquí se queda, se va a quedar por mes y medio esta cámara y ya después venimos a hacer el registro para saber qué especies y cuántas jaurías de perros diagnosticaron. Aquí es donde acoturan los vengados pero también las jaurías de perros es donde ya los ubican y tienden a cazarlos. Salvador, Salvador. El otro compañero anda más abajo pero vimos este rastro al parecer se fueron en esta dirección pero la verdad ya no los vamos a poder localizar ahorita porque ya hay mucha vegetación y ahorita no creo que... ¿Cuántos perros eran? Oiga, yo creo que eran como tres o cuatro perros. Y la vez pasada ustedes, ¿cuántos vieron? Fue muy grande, era de como doce. Doce perros, ok. Ok, vamos a ubicar bien la zona, vamos a sacar coordenadas para tener bien identificada esta zona y poder hacer un monitoreo posterior. ¿De acuerdo? Sí. Hay perros que se pierden, se escapan y ya son parte de la fauna nociva que hay en el bosque. Se empiezan a reproducir, ya empiezan a haber nuevas camadas de perros salvajes. Se empiezan a incrementar las jaurías y empiezan a cazar a toda la fauna nativa de la zona, entonces la empiezan a extinguir. Ese es uno de los grandes problemas que tenemos. Somos una zona de injerencia del Parque Nacional de Cierto de los Leones. Entonces, no está permitido ya traer a los perros. Lo que realmente buscamos nosotros es generar una conciencia para que la gente que trae a sus perros ya no los traiga y no se molesten al momento que les decimos que sus perros ya no pueden entrar al bosque, sino que generen esta conciencia de cuidado del medio ambiente porque en realidad ya nos están afectando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!